Hola, buen día, vamos a hacer ahora los dos primeros puntos de este ejercicio donde nos pregunta si este vector, o sea, si el vector D pertenece al subespacio S, ¿sí? o sea, si este elemento es realmente un elemento de este conjunto, ¿sí? si el espacio S está generado por estos dos vectores cualquier vector que pertenezca a él, debe poder ser obtenido como una combinación lineal de estos dos yo voy a aprovechar estos dos primeros puntos para explicar algo más de teoría y tratar de hacer una interpretación gráfica, en la medida que sea relativamente fácil representarlos y yo voy a hablar de otras cosas que vienen más adelante, como la idea de una base de linealmente independiente todo eso es para que ustedes se acostumbren a esas palabras y empiecen a relacionar esto es como un gran rompecabezas dependencia lineal, linealmente independiente, combinación lineal incluso palabras que suenan parecido pero que no son exactamente lo mismo así que estén atentos a todas estas todos estos conceptos que se relacionan estrechamente bueno, yo me voy a ajustar ahora a la definición que necesito para saber si esto pertenece al espacio generado por esto por ese par de vectores, si es así deben existir dos escalares tal que el vector B sea igual a alfa por uno de los generadores, el 2, 3, más beta por 3, 4 y ve que es, es 1, 2 en el ejercicio anterior acá poníamos vectores genéricos, un vector x y en este caso de R2 y veíamos si esto podía generar todo el espacio o generaba una recta en el caso este bueno, ahora es un caso particular, sería hasta más sencillo voy a armar un sistema de ecuaciones donde mis incógnitas son alfa y beta me queda 2 por alfa, voy con la primera componente más 3 beta es igual a 1 y después 3 por alfa más 4 por beta igual a 2 y tengo que resolver esto si este sistema existe perdón, si la solución existe si el sistema es compatible sea determinado o indeterminado quiere decir que este pertenece al subconjunto S en este caso es un subespacio vectorial vamos a resolver esto triangulando lo voy a hacer acá tengo 2, 3, 1 3, 4, 2 voy a hacer que a la fila 2 la multiplico por 2 2 fila 2 menos 3 fila 1 eso me va a permitir eliminar este tomo este lo multiplico por 2 me queda 6 a esto lo multiplico por 3 y después se lo reto a esto la primera queda el tanque y la segunda queda 2 por 3 es 6 menos 6 es 0 2 por 4 es 8 menos 3 por 3 que es 9 es menos 1 y por último acá me queda 2 por 2 es 4 menos 3 por 1 1 llegué a un sistema equivalente veo que va a ser un sistema sistema compatible determinado porque el rango de la matriz es igual al rango de la matriz ampliada e igual al número de incógnitas esto yo lo expliqué en el video anterior un montón de veces no lo voy a volver a escribir y lo que yo sé es que menos 1I es igual a 1 por lo tanto I vale menos 1 perdón un I no un beta esto es 0 por alfa menos 1 por beta en lo que es la costumbre de usar x y como incógnitas bueno ahora beta vale menos 1 de esta otra ecuación tengo que 2 alfa más 3 beta debe ser igual a 1 si yo reemplazo me queda 2 alfa más 3 por menos 1 igual a 1 despejando alfa me queda que alfa vale 2 estos dos valores beta menos 1 y alfa 2 son los que me dan la combinación lineal de manera que esto sea igual a esto 2 por 2 es 4 menos 1 por 3 es 1 2 por 3 es 6 lo voy a escribir lo voy a escribir acá 1,2 es igual a 2 por 2,3 menos 1 cambié beta por menos 1 sustituí 3,4 si hacemos las cuentas nos da 2 por 2 es 4 menos 3 1 2 por 3 es 6 menos 4 es 2 así que ahí bueno ahí vemos que pertenece al subespacio encontramos la combinación lineal nos pide eso cuidado no solo me preguntan pertenece al subespacio esto pertenece a esto y si pertenece dígame cuál es la combinación lineal la solución sería esta atento bueno ahora si vamos a hacer la representación gráfica yo voy a representar el vector 1,2 que sería esto 1 en X este es mi vector B si y ahora voy a representar los vectores que generan el subespacio es 2,3 2 en X 3 en Y sería este vector es el primero y el otro es 3,4 3,4 muy parecido pero no son paralelos si hubieran sido paralelos hubiera tenido un problema y a mí lo que me dicen es que o lo que lo que me dicen no lo que yo digo es que este vector es dos veces el primero menos una vez el segundo dibujo que no va a quedar del todo lindo porque son demasiado demasiado paralelos estos para hacer un dibujo a ver el primer vector multiplicado por 2 sería esto esto es dos veces el vector 2,3 si yo le resto menos una vez el 3,4 le resto este va a quedar una cosa así 1,2,3,4 acá si yo tomo este y le resto 3,4 sumándolo por la regla de paralelogramos voy a obtener el 1,2 pasa que acá quedaría bastante feo otra forma de verlo sería esto tomo este vector lo pongo a continuación de este acá y este sería el menos 3,4 bueno esa es la interpretación geométrica un detalle supónganse que este segundo vector hubiera sido paralelo a este entonces entre el vector 2,3 y el segundo hubiera generado una recta nada más que una recta no todo el espacio no todo el plano si mi otro vector se salía de esa recta no había forma de llegar a él de salirme de la recta con vectores paralelos a esa recta bastó que hubiese uno que no fuese paralelo que se abriese un poquito para un lado o para el otro para que eso permita generar no solo este sino cualquiera cualquier otro vector del espacio o del plano X ¿si? o sea que si estos dos hubieran sido paralelos solamente iban a generar algunos puntos los puntos de la recta ahora están generando todo el espacio R2 este vector y cualquier otro habrá que encontrar la combinación eso hace a la idea de base ¿si? que sean vectores linealmente independientes por ejemplo si son dos vectores que no sean paralelos pero la definición de linealmente independiente es otra que no sean paralelos y que permita generar todo el espacio que sean generadores y L eso sería una base en este caso no pueden ser más de dos pero ya pronto vamos a hablar de eso bueno vamos a este ejemplo ahora este es más cortito más sencillo me da un vector que es menos uno en X un medio y dos en Z o sea una cosa así el vector este ve y me dice ¿este podrá generar a este? si si yo pongo que menos uno un medio dos es igual a alfa por dos menos uno menos cuatro me fijo que menos uno es igual a alfa por dos un medio es igual a menos uno por alfa dos es igual a alfa por menos cuatro y esto es un sistema de ecuaciones cuya solución la veo acá alfa vale un medio este valor hace que se cumpla un medio algo me falló acá acá está sobrando este es un medio no es menos un medio positivo entonces alfa va a ser cambio el signo acá y acá menos un medio si yo pongo menos un medio por dos me da menos uno si pongo menos un medio por menos cuatro me da dos entonces este pertenece a ese b pertenece a ese y como lo interpretaría geométricamente bueno a ver este vector dos en x menos uno en y menos cuatro en z este es el vector generador dos menos uno menos cuatro genera una recta en r3 cualquier producto de este vector por un escalar me va a dar una recta y justo este punto o este vector está incluido en esa recta si es esto por menos un medio por menos un medio si yo hubiera querido elegir o generar otro punto fuera de la recta hubiera necesitado algo más un vector más acá que me definiese el plano que contiene a b y a este otro vector ¿si? bueno eso es lo que nos va a aparecer en los próximos ejemplos una aclaración este vector como es único es base de s no es base de r3 obviamente pero esto es un subespacio y esto es una base porque este vector es único ¿si? entonces si o si al no ser el nulo es un vector mejor dicho fíjense iba a decir es un vector li y eso está mal este conjunto de vectores 2 menos 1 menos 4 es li lo que es li es un conjunto de vectores cuidado con esa definición hasta el próximo video ¿sí? ¿sí?